¡Aquí Monster combinado con vos! ¡Cuállate, cuállate, cuállate! ¡No es cierto! ¡Cuállate, cuállate! ¿Se sienten mal? ¡Tómense un Monster! ¿Y nosotros qué, mi Dios? ¡Yo no hago eso, papá! ¡Es pura mentira! ¡Pura palacio! ¡Mili Music! ¡Así es! ¡Efectivamente! Lo que quieren es morir, ¿eh, papu? ¡Esto es solo el nivel!